Te queremos tal y como eres Fuerteventura y queremos seguir junto a ti, por tus paisajes y montañas, por tus gavias, te queremos por tu mar, tus playas y por la hospitalidad de tu gente, entre todos te queremos proteger, cuidar y mimar, te queremos conservar porque se lo debemos a nuestros hijos y nietos, es la deuda que tenemos con las futuras generaciones, te queremos limpia y bonita porque así lucirás tu belleza en cada uno de tus rincones, te queremos sostenible porque así te estaremos ayudando a cumplir más años y a celebrarlo contigo, queremos que sigas creando empleo para que nuestras familias vivan con bienestar, te queremos porque eres bonita, solidaria, generosa, biofera, deportiva y cultural, relajante, moderna y única, tenemos la suerte de vivir en Fuerteventura y la vamos a mimar. Plan insular de embellecimiento. Fuerteventura, te queremos, bonita.